Sigue zapateando, sigue bailando Dale, sí, dale Dale duro, otro retador Ahí ya Eh, eh, ahora pues, ahora sí se zapatea Dale duro, hermano, dale duro Písale, písale Písale, písale, písale Para que aprendas Ay, 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 eso Toma, 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 toma Toma, toma, toma Rosita, cuidado, cuidado Cuidado, por favor Solterísimo Puede ser, ah Otro retador, otro retador Ahora, bueno Dale Vale